Música Concleté la fecha de mi muerte por Satanás Me engañé y ahora no hay quien me pare ya a los pies La soledad es siempre tan difícil para mí, para mí Que más hay que al final todo me sale siempre bien El revés Hace un buen día mi madre era virgen, no vino el rey, tampoco me muerto Hago milagros, comiendo el aguadino, y resucitó, y me hago un paludito Soy de barista, el rey de la barata, y vos te reconozco hasta que eres cristal Los mercaderes ocuparon mi templo, y me aplicaron el revés terrorista Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios Cuánto más necesito convencer Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios Cuánto más necesito convencer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!